¿Qué tal el viaje? La verdad que estaba muy ansioso de estar acá, estuve esperando por este momento casi un año entero, así que es una alegría poder volver a estar. ¿Con qué te encontraste? La verdad que me encontré con un grupo muy lindo, la mayoría de los chicos ya los conocí el año pasado, un par de chicos nuevos, pero la verdad que esa química, ese sentimiento de equipo siempre está y la verdad que es un placer estar acá. ¿Con qué le has en la cabeza después de estos días en la liga de verano de Orlando que te fue muy bien? Bueno, eso más que nada me dio confianza, la verdad que me sentí muy cómodo poder competir ese nivel con jugadores de NBA de primera ronda de draft y segunda. La verdad que me sentí muy cómodo y ese sentimiento de que puedo jugar ese nivel me dio buena confianza y a la misma vez fue una buena preparación. La verdad que me siento perfectamente en mi estado físico, vengo entrenando hace tiempo sin parar, así que me sigo para estar un poco más en rodaje y 5 contra 5 en un juego organizado. La verdad que me cambió un poco la mentalidad y me preparó un poco más. Más allá de la confianza, ¿qué más te trajiste, Orlando? Y ansiedad un poquito de saber cómo pueden salir las cosas, la verdad que saqué mucho de esa experiencia, bueno estar en esas instalaciones alrededor de tanta gente NBA, scouts, la verdad que es una experiencia inolvidable, pero bueno siempre se sacan muchas cosas lindas de una experiencia como esa. Dos veces dijiste la palabra ansiedad, digo, ¿cuánto juega en la cabeza esto que te está pasando con respecto a la NBA y lo que viene, lo pronto? Me imagino que todavía no está en la lista definitiva, pero bueno, el sueño se lo está. La verdad que sí, no sé si juega tanto en contra o a favor, es un sentimiento que uno tiene saber que está representando al país, tenga la experiencia que tengas o los torneos encima que tengas, la verdad que esa sensación está en todos. Todos estamos representando a un país entero y poder tener una posibilidad de estar en ese equipo siempre te da esas lindas sensaciones, pero bueno, al mismo tiempo no hay que hacerse mucho la cabeza, es entrar a la cancha y jugar y demostrar lo que no tiene y dejar lo máximo para el equipo. Tener un jugador humano como Chapo, como Luis, por ahí recién decía Sergio, un poquito más veterano, ¿qué van a hacer otra tarea y los jóvenes tendrán que correr un poco más? Y digo, ¿esto lo impulsa a decir, bueno, tengo que dejar el alma al lado de estos tipos? Obviamente, es un aliciente más saber que estamos al lado de cuatro modelos como ellos que tienen tantos años, una medalla encima, la verdad que te da esa motivación para seguir y somos conscientes. Desde ellos serán los veteranos, tendrán su rol, pero nosotros tenemos que adaptarnos y acomodarnos a nuestro rol. Esto es un equipo, Argentina nunca se caracterizó por tener un jugador, bueno, sacando a Manu que sea tan relevante en el equipo. Tenemos que hacer lo posible para que el equipo ruede lo mejor posible. ¿Habrás escuchado la frase de Manu que dijo, si tengo que ir atrás de Garino o de Bursino, lo haría con orgullo? Bueno, no tengo comentarios para eso, es que venga de Manu, la verdad que es un honor y un privilegio, pero bueno, lo ves con la humildad que tiene él y es la misma de nosotros. Acá no importa quién va a ser el estandarte del equipo, quién va a ser el que juegue más minutos, si podemos dejar a Argentina lo más alto, vamos a estar todos contentos. ¿Te gustó Orlando? ¿Te gustaría irte a vivir allá? Sí, bueno, en Orlando yo estuve dos años en secundaria, ya conocí a la ciudad, conocí a mucha gente, la verdad que es una ciudad increíble por el equipo, hay un montón de cosas para hacer, Disney, está en la playa y no más, la verdad que es una ciudad divina, pero bueno, si se toca el tema NBA, si llegara a estar esa posibilidad, cualquier equipo sería un sueño. ¿Crees que se puede concretar o confirmar algo antes de que vayas a Las Vegas, por ejemplo? No sé si están pronto, tal vez en un par de semanas haya más noticias, por el momento se está hablando todo el tema, no hay nada concreto, pero bueno, nunca me llegaron las cosas fáciles, así que hay que estar tranquilos, si se llega a dar, se llega a dar perfecto y si no, siempre hay un plan B para seguir progresando. Lo que pasó con Brucino me imagino que te alientas. Obviamente, no, la verdad que la alegría por Nico es inmensa, tal vez nos agarró a todos un poco imprevisto, pero súper contento por él, la verdad que se lo merece un montón y el talento que tiene, no son tontos allá, se dan cuenta del talento que tiene y eso la verdad que motiva para saber que no es nada imposible. Podemos ordenar los objetivos como primero estar entre los 12, después conseguir alguna medalla y después, claro, NBA. Exactamente, lo dijiste totalmente, estos son objetivos que se van cambiando parte por parte, ahora llegué de un objetivo cumplido, estaba en la Liga de Verano, ahora es otro objetivo completamente diferente, está entre los 12, así se da, obviamente, competir por una medalla y una vez que estén finalizados los juegos, si los quiere, empezar en mi futuro de carrera profesional. Gracias.